En rueda de prensa, la candidata a la presidencia municipal de Tampico por el PRI, Magdalena Perazaguerra, señaló que espera una campaña de altura donde imperen propuestas. La candidata independiente por alcalde de Victoria, Naima Karina Valquearena Pérez, arribó a Lietam para entregar una petición de seguridad para sus eventos. Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, aseguró que en Ciudad Madero y en todo el país ganará. Luego del arranque de campaña de la candidata del PAN a la alcaldía de Reynosa, esta mañana, Maqui Ortiz Domínguez ofreció una rueda de prensa donde agradeció a la ciudadanía mantenerla en el primer lugar de preferencias en las encuestas. Con la convocatoria de llegar con piste y dulces, ha surgido un evento en redes sociales en donde se comenzó a armar la fiesta del año previo a la elección del 1 de julio. Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, tendrá el día de hoy un duelo políticamente incorrecto con seis estrellas del Internet en la Arena Coliseo, quienes le preguntarán sobre lo que los jóvenes quieren para México. La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, fue trasladada al Centro México Militar Nacional Walter Reed por el resto de la semana, esto tras haberse detectado una condición renal benigna.